¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así como ser hispano es más que el idioma que podríamos hablar A ver, no sabía que hispano era un idioma Increíble, pero bueno Estamos orgullosos de presentar nuestra nueva idea, ¿no? Latin Bungie Oh, la, la Ellos creían que con esto los latinos se iban a sentir identificados Los latinos se iban a sentir felices, contentos Iban a decir, increíble, Bungie nos está hablando de inclusión y de diversidad Pero resulta que no Resulta que los latinos evidentemente se rieron de esta porquería Se rieron de esta basura Los latinos vieron y dijeron ¿Qué carajo es esto? ¿Por qué me vas a decir a mi latinex? Yo no soy ningún latinex Esto es un delirio progre que tienen ustedes Y evidentemente le metieron tremenda turbopapeada A esta compañía asquerosa De hecho aquí incluso nosotros vemos artículos como el siguiente Bungie, estudio de Destiny Usa el término latinex Y desata la polémica Decenas de jugadores arremetieron Contra la compañía por su publicación Cosa que les repito una vez más Es entendible ¿Qué esperaban que iba a pasar? ¿Qué esperaban que iba a suceder? ¿Era claro que este iba a ser el resultado? ¿Qué estas serían las consecuencias de este tweet? Chicos, no es la primera vez que pasa El Shed Up gringo El cállate gringo Ha ocurrido en sin fin de ocasiones De hecho no olvidemos una cosa No olvidemos que precisamente los progre Hace no mucho sacaron este auténtico delirio Que era Oye Primos Oye Aliades Que básicamente era un insulto Hacia los latinoamericanos Creyendo que de esta forma Al igual que como hizo Bungie Nos íbamos a sentir identificados Disney creyó que de esta forma Se iba a ganar al público latino ¿Y qué terminó corriendo? Turbopapeada monumental Este tráiler ha sido uno de los más destruidos Y humillados en toda la historia de Disney Woke Teniendo nada más y nada menos que 296 mil dislikes Entonces Y a ver Lo de Bungie Claramente es una consecuencia natural Yo A mí a estas alturas me sorprende Que estos progres No comprendan o no entiendan Que a nosotros los latinos No nos interesa esto de latinex Incluso nos ofende Estas personas que constantemente Nos hablan de su locura de Apropiación cultural Vienen y nos dicen Latinex O sea se apropian de nuestro término Se apropian de todo lo que hacemos Y bueno Ahora somos latinex Porque según ellos de esta forma Nosotros estamos incluidos Yo soy un latino Tú eres un latino Bueno Ajá La gran mayoría de ustedes son latinos Vale que me están viendo Ok Somos latinos Estamos orgullosos de serlo Pero no somos Ningunos malditos latinex Esa es una locura Progreso Es un delirio total Y bueno Claramente al parecer Los de Bungie No se dieron cuenta Y ahora están pagando Las consecuencias Porque la gente se rió Incluso Las personas pusieron Una nota de la comunidad Chicos Y el resultado de esto Es simplemente espectacular Y atentos chicos Porque si nosotros Vamos al google traductor Nos damos cuenta De que la nota dice Lo siguiente Ni siquiera los descendientes De inmigrantes latinos En Estados Unidos Como latinex O latine O latin people O latin person Estarían en lo cierto Latinex O latine Son sugerencias De personas Que no entienden Idiomas latinos O culturas extranjeras Es decir Por si fuera poco Les dijeron A estos de Bungie Ignorantes Les dijeron Que no entienden Como pensamos Los latinoamericanos Les dijeron Que nos están ofendiendo Las notas De la comunidad En twitter Dejaron de expuestos A estos progres Y a ver Este tipo de compañías Como Bungie Casi siempre son hipócritas Casi siempre se venden Como inclusivas Como diversas Pero siempre Hay cosas detrás Siempre Así se los digo Siempre cositas extrañas Siempre hacen cosas Bastante cuestionables Y Bungie No es la excepción Ahora chicos Resulta Que evidentemente Todo esto Nos ha llevado A una polémica brutal Al punto en el cual Tenemos artículos Medios de comunicación Youtubers Un montón de personas Hablando sobre esta controversia Que es casi casi El tema de la semana Atentos Como padre de la franquicia Halo Y actual responsable De la serie Destiny Bungie se consolidó Como una de las compañías Más famosas De la industria De los videojuegos Para su desgracia Actualmente protagoniza Una controversia En redes sociales La razón El uso de un término Muy polémico Como Claro que si Y a ver Les repito una vez más Si esto fuera La primera vez Que ha pasado Si antes Nunca hubiera ocurrido El hecho de que Una empresa Nos llamara Latinex Y las personas No se hubieran enojado Y no hubieran hecho Un cállate gringo Si esto fuera La primera vez Yo podría llegar A entenderlo Y hasta justificarlo Hasta cierto punto Obviamente nos hubiéramos reído Obviamente nos hubiéramos burlado Pero bueno Ellos no sabían Pero es que ha ocurrido Tantas veces Tantas veces Que una empresa Progre nos dice Latinex Y han fallado Que realmente me parece Sumamente ridículo Entonces chicos Atentos Porque vamos a ver Lo que nos comentan aquí Del 15 de septiembre Al 15 de octubre Se celebra El mes nacional De la herencia hispana En los Estados Unidos El estudio Desarrollador Se unió a los festejos Y recurrió a las redes sociales Para anunciar Latin Arroba Bungie Una iniciativa Que pretende ayudar A educar A la comunidad De Bungie Sobre la cultura Latina e hispana ¿Cómo carajo Van a educar A la comunidad Acerca de la cultura Latina e hispana Si nos dicen Latinex Si ni siquiera Ustedes comprenden Cómo pensamos Los latinos Las personas Que ustedes seguramente Contrataron Progress de Bungie Para hablarles Sobre cómo pensamos Los latinoamericanos Son un grupo De progres Que seguramente Tienen padres O incluso Abuelos latinos Como Rachel Zegler Que seguramente Muchos de ellos Ni siquiera Hablan español Que nunca han estado En México Que nunca han estado En Colombia De Argentina La gran mayoría La gran mayoría De ellos Así son Y que están Total y completamente Consumidos Por su ideología Por su virus Woke Bueno Resulta chicos Que claramente Contrataron a personas Así Que no entienden Cómo funciona Y cómo piensa Un latinoamericano Promedio Por lo tanto Las consecuencias Aquí están Las consecuencias Han sido bastante Evidentes Y ahora Están pagándolas Ahora Aquí vemos Que nos comentan Esperamos compartir Nuevas iniciativas Con ustedes En los meses Y años venideros Todavía pensaban Que esta iniciativa Iba a durar más O sea ¿Son conscientes De lo desconectados Que están de la realidad? Ni siquiera pudieron Hacer un mínimo Estudio de mercado Una mínima investigación Para darse cuenta Que los latinos Rechazan el término Latinx Increíble Ahora Aquí nos dicen Podamos Esperamos Que a través De nuestros esfuerzos De latin Arroba Bungie Podamos tener Un impacto positivo En nuestra comunidad Global Nuestra empresa Y nuestros juegos Concluye el comunicado Les repito una vez más ¿Quién diría Que esta empresa Desarrolló Algo tan icónico Como el mismísimo Halo? ¿Quién lo diría Realmente? ¿Quién lo diría Honestamente? Halo salió de aquí Y hoy Este es un grupo De aliades De manginas De betas De pagafantas De progres Que están ahí Con su De construcción Con su masculinidad Tóxica Bueno En contra de la masculinidad Tóxica Evidentemente Por lo tanto Me parece bastante Interesante Ver todo lo que Está ocurriendo Actualmente Aquí nos comentan También Jugadores latinos Arremeten contra Bungie Por usar Latinx Aunque el plan Del estudio Desarrollador Era conectar Con las audiencias Latinas Les repito Fue Rachel La persona Encargada De hacer Esta Supuesta Campaña Realmente Las personas Que hicieron Esta campaña Lo digo Honestamente Es para Despedirlas Es para Despedirlas Y no solamente A las personas Que hicieron Esta campaña Sino a quienes Se les ocurrió Contratar A las personas Responsables De realizar Dicha campaña No entienden A los latinos No hicieron Ni una mínima Investigación Contrataron A tres aliades Que bueno Tenían raíces latinas Pero que jamás Han vivido En nuestra región Por lo tanto Bueno Bueno Ya sabíamos Lo que iba a ocurrir Ahora Aquí también Nos dicen Lo siguiente Que básicamente Pues la gente Se enojó En el anuncio La compañía Empleó el término Latinx La cual pretende Ser una alternativa De género Neutro Para latino O latina Una locura Que se inventaron En California Ahora aquí nos dicen Decenas de jugadores De Latinoamérica Expresaron su descontento Y arremetieron Contra el estudio En redes sociales En las respuestas La comunidad Aseguró Que esa palabra Resulta ofensiva A pesar de que Busca ser Inclusiva Inclusiva Mis Ya saben que La verdad La verdad Las que tengo aquí Colgadas O sea Es tremendo esto Y nos dicen Además Señalaron que Solo se utiliza En los Estados Unidos De América No solamente En Estados Unidos Más bien Para ser específicos En un lugar Que está en decadencia Que está al borde De la ruina Que está al borde De la quiebra Llamado Los Ángeles San Francisco Ciudades llenas De vagabundos De inmundicia Ciudades asquerosas Horrendas Ciudades que ya son Casi parte Del tercer mundo Del tercer mundo En la actualidad Por lo tanto Chicos Esto es lo que Está ocurriendo Ahora Aquí nosotros Podemos ver Que nos dicen Quieren hacer Inclusión Pero oculta La respuesta De todos los latinos Esto es un poco Mucho xenofóbico De su parte Bastante contradictorio Con el mensaje Que trato De dar ¿No? Me Claro Es decir Estas personas Supuestamente Quieren representar A los latinoamericanos Pero cuando Los latinoamericanos Responden Que esto es una locura Ocultan los comentarios De los latinos Entonces tú no estás representando Absolutamente nadie Estás representando A tres aliades Que son latinos ¿No? Según ellos Pero vale Aquí nos dicen también Miren O sea Todas las personas enojadas Siempre lo mismo ¿Cuántas veces Tendremos que darle Una lección? Anciano Ponen el meme aquí Chicos Les repito una vez más Si fuera la primera vez Claro Pero no es la maldita Primera vez Es espectacular Ahora Pues vemos como Toda la gente se enojó Aquí también nos comentan Esto tiene que ser El mayor golpe En internet A la palabra Latinx Y todo lo que le rodea A este paso Ya nadie debería usar Esa palabra en el futuro Si tú eres Algún ejecutivo De alguna gran compañía Coca-Cola No sé Pepsi McDonald's Apple ¿Cómo se llame? Nunca Se te ocurra Utilizar Este término O si no serás La burla del mundo Tan simple Los latinos Te van a odiar Los latinos Te van a humillar Los latinos Te van a decir Nosotros no somos Latinx No somos ningunos Latinx Eso es una locura Que a ti se te ocurrió Nosotros somos Latinoamericanos Carajo Tan simple como eso Y somos más chingones Que ustedes gringos Pero bueno Aquí también nos comentan Decirnos latinx Como odio decir esta palabra Dicen Es súper ofensivo Casi denigrante Totalmente Comentó una persona Por favor Dejen de llamarnos Latinx Es francamente ofensivo Y no es inclusivo Como piensan Totalmente Aseguró otra persona Las personas destacaron Que al parecer La compañía Eliminó Y ocultó Algunos mensajes De personas Que expresaron Su enojo Bungie Se niega A reconocer Que latinx Es en esencia Un insulto Imagínense Ellos insultaron A los latinoamericanos En su lugar Ocultan los comentarios O bloquean A todos los que lo mencionan Aseguró Un usuario Entonces chicos Nos damos cuenta De que las personas Se burlaron Los latinos basados Le dieron una tremenda Turbo papeada A esta compañía asquerosa Y les repito una vez más Si siguen utilizando El término latinx Van a pagar las consecuencias No hay más Ahora Aquí también nos dicen Al parecer Bungie ocultó La respuesta A algunos fans Cosa que ya habíamos hablado Al momento de escribir Estas líneas Bungie aún no se pronuncia Ante esta controversia Y la publicación Que causó la reacción negativa De la comunidad Aún está en la red social Cosa que sigue Hasta este momento Como hemos visto Será interesante Descubrir Cómo evoluciona Esta situación En las próximas horas ¿Acaso la compañía Dará marcha atrás Y eliminará el post? Solo el tiempo Lo dirá Ya lo veremos chicos Pero aquí está su página Entonces Aquí nos dicen Toda esta idea ¿No? La idea Son grupos de recursos Para empleados Que ayudan a los empleados De Bungie A conectarse con personas De orígenes culturales Similares Y sus aliados Que los apoyan Aliados Aliades O sea básicamente Buscan todo esto Para conectarnos O conectar a la gente De Bungie Con la comunidad hispana Vaya bonita forma Vaya bonita manera De conectar a Bungie Con los latinos Claramente le salió Le salió el tiro Por la culata Error legendario Damas y caballeros Latinos basados Han destruido A esta empresa Y honestamente Yo estoy muy feliz Muy contento Muy orgulloso Porque una vez más Se ha dado Una auténtica Humillación legendaria Los latinos Como siempre En modo Giga chat Basado Legendario Dándole Papeadas Termonucleares A estos gringos Progres Tal y como se lo merecen Damas y caballeros A este ritmo que vamos Invadiremos Tardo o temprano Los Estados Unidos de América Chicos Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima